Fuerte varapalo a Juan Carlos y tras el escándalo con mujeres de última hora Se desvela una información que no dejará en un buen lugar al rey emérito Juan Carlos. ¿Qué es el rey emérito Juan Carlos? Sin lugar a dudas, el rey emérito Juan Carlos, es uno de los personajes más polémicos dentro del panorama político español. Y es que el que fue la máxima autoridad dentro del estado español no deja de estar en el centro de toda la polémica debido a las informaciones que salen a la luz constantemente. . Desde que asumió el mando, el ya rey emérito se ha visto comprometido a situarse en el centro del huracán en incontables ocasiones. . Con la prensa rosa siempre a sus espaldas, Juan Carlos siempre ha tenido que soportar el cómo le acusaban en incontables ocasiones del hecho de que tuviese una o varias amantes. . El rey emérito, rodeado de polémica desde que abdicó, parece ser que dichas informaciones se han ido intensificando. ¿Quién no recuerda cuándo salió el nombre de Sara Montiel como posible compañera del rey emérito?. . Sin lugar a dudas la vida del que fue rey de España ha estado totalmente salpicada por la polémica. . Dichas conjeturas, que no se saben si son ciertas, eso corresponde al lector juzgarlas, han ido ganando peso a medida que el tiempo ha ido avanzando, de tal modo. . . Que ya se ha convertido en un tema normal de conversación entre los habitantes de España. . 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